Votorantín Metáis, un proceso productivo que integra minería y refinería para generar valor. En Votorantín Metáis, a través de nuestras operaciones mineras en Milpo y de refinación de zinc en Cajamarquilla, en el Perú, transformamos el mineral que extraemos en barras y yumbos de zinc, nuestros principales productos de exportación, así como subproductos con valor agregado importantes para la industria, que también se exportan al mercado internacional. Para ello, tenemos uno de los procesos más avanzados de la industria. Primero, exploramos para localizar posibles yacimientos minerales, extrayendo y registrando las muestras, para elaborar el modelo de recursos del depósito mineral. Luego, realizamos planes de minado a corto, mediano y largo plazo para planificar la extracción de mineral, a través de técnicas de perforación y voladura. Una vez extraído el material grueso, es triturado por medio de dos procesos de chancado para obtener un tamaño no mayor a 4 pulgadas. El material triturado ingresa a molinos, donde se muele más finamente, y le añade agua, obteniendo como resultado una pulpa. Finalmente, esta pulpa se traslada a la planta de flotación y espesado, donde se obtienen los concentrados de zinc, cobre y plomo. Aquí termina el proceso en las minas, y estos concentrados son trasladados a la refinería de zinc Cajamarquilla, vía tren o camiones. Al llegar, primero pasa por un proceso de oxidación para obtener óxido de zinc. Luego, este óxido de zinc se disuelve en ácido sulfúrico, permitiéndonos obtener una solución de sulfato de zinc. Esta solución es enviada a la planta de purificación, donde se le separa las impurezas de cobre cadmio, cemento de cobre, cobalto y níquel. La solución de sulfato de zinc, ya purificada, pasa a la planta de electrólisis, donde se transforma en planchas de zinc. Estas finalmente se funden, convirtiéndolas en lingotes y productos de zinc de alta pureza. Votorantin Metalls, transformando recursos naturales en productos de valor para la sociedad. Votorantin Metalls, Gracias.